Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial, mi nombre es Brian Guayotuma Ahora aprenderemos el círculo armónico de Fa y de Re menor Vamos a empezar con Fa Fa Luego entra Sol menor La menor La sostenida Do Re menor Y por último una Mi disminuida A ver Mi menor, regresa un paso, este es Mi menor Va a regresar y sería ahí Una Mi Din, otra vez Fa Sol menor La menor La sostenida Do Y Re menor Y por último una Mi disminuida Ahora ya también vamos con el círculo armónico de Re menor, empezamos obviamente desde Re menor Y este ha sido el círculo armónico de Fa y de Re menor Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día Bye bye Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor